Los tengo en oculto desde hace mucho tiempo, o sea, no me entero de nada ni quiero, la verdad. Porque es un asco, o sea, yo hace ya bastante tiempo que cogí y cerré todos los canales de fitness porque es que es asqueroso, tío, o sea, es que no hay ni un maldito canal, tío, que no trate de crear una polémica, criticar algo, es que... Yo lo que no entiendo es como la gente lo ve, tío, quiero decir, o sea, no se cansa, tío, de siempre la misma historia, siempre buscando todo el rato lo mismo. Es una pena porque es que, tío, da mucho asco, tío, no sé, es que a mí me dan ganas hasta dejar de subir vídeos, muchas veces, tío, cuando ves el panorama, tío. Tornado en la semejante basura que hay a día de hoy. Es lo que hay, yo supongo que como todo, yo como siempre voy a decir lo que pienso y lo que me da la gana. Vamos a ver, vamos a intentar un poco repasar rápidamente para que la gente tampoco se aburra la trayectoria de Valdivia, que era un poco lo que estaba contando a yo, que yo pensaba que estaba en directo y al final no estaba en directo. A ver, este chaval viene, como hemos venido todos, de un trabajo normal, empezó a hacer vídeos, la cosa fue bien y se encontró con una especie de monopolio, entre comillas, monopolio que no existe en YouTube, hay que reiterarlo, ¿vale? En el que empezó a facturar mucho dinero y eso ha cambiado su estilo de vida. Yo no sé si se le ha subido, no se ha subido, yo no sé quién para decirlo porque aparte no lo conozco personalmente. Lo que yo sí puedo decir es que como plataforma abierta de YouTube habéis aparecido, lo digo habéis porque sois vosotros los más parecidos, entre comillas, al trabajo que hace él, aunque no tiene nada que ver, pero habéis aparecido vosotros en cuanto a las raciones o yo en cuanto a la información, si es que lo queremos ver así, ¿vale? Y evidentemente eso le quita cuota de pantalla. De todas maneras, hay que decir que la principal persona que le quita cuota de pantalla no es otro que Antonio Mamás. O sea, Antonio Mamás en este caso es la persona que entre comillas, y que se me entienda bien la expresión, más daño hace Víctor Valdivia. Entonces, coger, es muy sencillo coger y decir, esta gente hace un contenido basura o esta gente son basura directamente, como ha dicho, que creo que lo que decís vosotros, es muy fácil coger eso. Yo lo que le invito es, si tan bueno eres y el castillo tan fuerte lo tienes, quebrate la cabeza, intenta hacer un contenido también diferente, que hace años ya lo hacía, entrenando con atletas, etcétera, etcétera, y no te quedes única y exclusivamente en tu castillo, rascándote la barriga, mientras te ríes y sigues haciendo reacciones como si no costara, porque al final las reacciones, un directo de Twitch, porque puedes sacar a lo mejor 5 cortes, con un editor de por medio, al final eso es un trabajo sencillo, fácil de hacer, no es complicado. Entonces, si tú haces eso y ves que te están cayendo las visitas, yo personalmente, en lugar de echar mierda al resto de gente que me estaría, entre comillas, quitando visitas, lo que haría realmente sería esforzarme un poquito más, intentar ampliar mi espectro de vidas e intentar innovar en mi contenido, no coger y echar mierda sobre la gente. Y te voy a decir más, y esto, a ver, pasa, porque pasa, y es muy fácil hablar cuando esto no ocurre. Cuando tú al final tienes un trabajo en el que estás ganando, aproximadamente te va a poner, vale, no sé las cámaras, pero 1.000, 1.500, vamos a poner esa oscilación, 1.000, 1.500, tienes que estar peleándote con la vida para llegar a fin de mes, etcétera, etcétera, y de pronto, que está encima un trabajo que no te gusta, y de pronto te das cuenta, o al menos por qué haces a tu trabajo, a tu talento, a tu esfuerzo, como quieras llamarlo, pasas de ganar esos 1.500 a abandonar ese trabajo de mierda y dedicarte a lo que te gusta ganando cantidades muy grandes, insisto, por tu trabajo, por tu esfuerzo, por tu talento, puede ser que llegue un momento en el que se te pire la pinza. Lo digo de verdad, porque esto ocurre. Y lo segundo, esto es muy sencillo, si es que nada más que tenéis que ver cuál era la relación de Víctor Valdivia con Antonio más antes, que no era para él, o él entendía que no era competencia, a la relación que es ahora. Y digo más, si esto fuera, si esto fuera una competición de ese tipo, yo entonces mañana tendría que coger, escribirle a más más un vídeo y decirle, como vuelvas a relacionar a mi contenido, te mando un strike. Es que no funciona así, tío, o sea, vamos a ver, si yo tengo un directo, como el que hice el lunes pasado con Raúl Carrasco y tiene 70.000 visitas, y más más hace su vídeo del directo y tiene 150.000, con lo que hay, está saliendo tú en la pantalla, no te estás dando cuenta de la relación que está haciendo más base de tu contenido. Tienes los 70.000 más otros 150.000 que te están viendo gracias a Antonio. Dale la ganancia, gracias a Antonio, yo he podido también aumentar mi cifra de suscriptores. Lo que pasa es que este chico, yo lo hice en su momento, le escribí para hacer, como hacía con vosotros, cuando mis hijos metían de Confessional, yo quería también vincularlo bastante al mundo de los creadores de contenido del mundo del culturismo, y está por ver que haya visto el mensaje. Entonces, coger y empezar a hacerla tú ya solo, me parece fantástico, es súper entrañable, como por ejemplo lo de Ares también. Lo puedes hacer tú solo y no alinearte con nadie, ni colaborar con nadie, puedes hacer lo que quieras, no hay ningún problema. Pero hombre, tildar, porque se te caen las cifras de contenido de mierda, de basura, al resto de la gente, me parece que se exige un poquito más de talento para estar aquí. Dice, no tengo que generar polémica, entiendo que para ganar la vida, para ganarse la vida o para ganar visitas o para lo que sea, ¿no? Pues no sé si la polémica la generarán en este caso Hulk, Sheila, John, pero bueno, yo me voy a meter en el barco, imagino que yo también soy generador de polémica. Y me resulta bastante curioso que para ser un contenido basura, un contenido de mierda y un contenido que tiene bloqueado, el otro día vi una captura de él reaccionando precisamente a la entrevista de Raúl Carrajo en mi programa. Entonces, ahí ya la verdad es que empiezo a dudar. Por eso te digo que no sé, voy a hacerme el tonto, si os parece, voy a hacerme el tonto, Víctor, y voy a pensar que para mí no va, que va para estos tres muchachotes y que para mí no va. Pero si va para mí, sí que te pediría, hombre, que no metas a todos en la categoría de basura, que yo qué sé, que si reaccionas a mi contenido igual tan basura lo será, igual también será bueno para tu comunidad ver cómo el preparador de tu amigo Jorge Tabed, que está diciendo que a ver si trabaja con él un año entero, que no confía en él e incluso le insta a buscarse otro preparador. Yo creo que sería bueno y de hecho tan bueno ha sido ya no solamente por el tema de las visitas y la repercusión, que parece que esa semana nos ha hablado de otra cosa, sino que además tú mismo, que vives con los canales bloqueados en tu cueva de cristal o de oro, has reaccionado a ese tipo de contenido. Entonces, pues te digo, creo que lo mejor que puedo hacer en este caso es hacerme el tonto, hacer como que yo no he escuchado nada, como que esto va por vosotros, sucias basuras de YouTube. Y yo soy aquí, vamos, Valdivia está en el reino y yo la verdad que no sé ni dónde estoy, yo no sé si entro o no entro en el reino porque estoy un poco perdido de todo esto. Una cosa, contestarle en este caso a Fitness Right Now, que me está diciendo que por qué me doy por aludido y demás. Me doy por aludido porque él ha dicho que todo el contenido fitness de España, yo me considero parte de ese contenido fitness de España. Dices además que este mes voy a comer, intuyo que pensarás que voy a comer mejor, porque comer como todos los meses. Pero dices que voy a comer gracias a lo que ha pasado con Jorge Tabet. Yo solamente te doy como dato que yo a las 9 y media de la mañana recibo una llamada de su preparador que quería entrar a hablar. Si te parece, soy tan tonto que le diga a Raúl Carrasco, no, mira, mi canal no hables porque es que en mi canal, Raúl, lo siento, no se va a hablar de polémica. O sea, vamos a ver, que yo me dedico a esto, yo le pongo un micrófono en la boca a Raúl Carrasco y le digo, Raúl, ¿qué tienes que decir? Y Raúl, y tienes ahí el directo, se tira como 10 minutos sin que yo le pare como una metralleta lanzando contra Tabet. Y yo, que no soy nada tonto, porque me puedo considerar estúpido, gilipollas y lo que tú quieras, pero tonto, no tengo un pelo, lo que hago es empezar a anotar preguntas que le voy a hacer después. Y todas esas preguntas que le voy a hacer después son muchas de las que luego se han convertido en reels por las barbaridades, entre comillas, que dice. De que se busca otro preparador, de que él no tiene feeling con Jorge, etcétera, etcétera. Es decir, yo hago mi trabajo y vosotros sois los que decidís si lo veis o no, porque había 4.500 personas en línea, yo no pongo una pistola encima de la cabeza a nadie para que se venga a mi canal o para que vea un vídeo de 70.000 visitas cuando lo normal en mi canal es tener como mucho medias de 10.000. Cuando hay un vídeo de 70.000 en directo, igual es que a la gente le interesa. Entonces, en este caso, ya que Valdivia ha estado durante mucho tiempo, antes de que Sila fuera filmmaker de un atleta que todos conocemos, antes de que a lo mejor Hulk se fuera a Valencia a hacer una entrevista a otra atleta que todos conocemos, antes de todo eso, Víctor Valdivia ya tenía contacto con esta gente, Víctor Valdivia ha estado en la casa de Maderman, Víctor Valdivia está entrenando con Pablo Llopis. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que nosotros pisamos a alguien o cómo funciona? No, nosotros lo que hemos hecho es dejar de estar tocándonos lo nuestro aquí en nuestra casa y también movernos y generar un nuevo contenido y llamar a uno y llamar a otro y que te diga que sí, que te diga que no. Es decir, quebrándonos la cabeza a ver cómo coño conseguimos que vosotros, que sois los grandes protagonistas de YouTube, estéis en nuestro canal. Esa es la diferencia. Más claro, vamos. Melber, a ver, vamos a ver, Melber, porque es que al final me vais a calentar con esto. Que yo no soy Jesucristo, tío, y estos aquí demonios, tronco, vamos a ya empezar a decir las cosas como son. Que cada uno hace su puñetero contenido, que yo no soy la termada madre Teresa de Calcuta, que yo hoy he hecho un vídeo de Jorge Tabed en el que nombra Sergio Dufour como preparador y lo he utilizado como coletilla para decir, ¿cambia de preparador sí o no? Y lándole evidentemente con que en su momento Raúl Carrasco la semana pasada dijo que no le quería preparar. Y nombra ahora que está súper contento por cómo ha salido a Sergio Dufour. Y hilo eso y te hago un vídeo, que yo tampoco soy Dios. O sea, quiero decir que yo no soy omnipotente, omnipresente y súper, un contenido súper de, yo sé, como light, blanco. Que no, tío. Que no, tío. Que todos estamos aquí por lo mismo. Para que vosotros nos elijáis. Y un día me elegiréis a mí, otro día elegiréis a Sila y otro día elegiréis a Jul o a John. Y cada uno tiene su estilo. Pero que aquí no hay ni mejores ni peores. Que nadie da carnes. Que nadie llegue y dice, oye, tú tienes un contenido que es perfecto. Lo de estos tres. Esto es, vamos, esto es el demonio. Esto la cabose. Porque entre otras cosas, y ya lo voy a decir ya, claro, porque ya me estoy calentando. Entre otras cosas, si hay alguien aquí del que me han hablado mal, muchos atletas, que también te digo que cuidadito con eso, es precisamente de John. Pero ¿saben lo que pasa? Que muchos atletas dicen, oh, yo me pongo los vídeos de John porque me parto el culo con ellos. Claro, hasta que habla de ti. Cuando habla de ti, entonces es cuando nos jodemos. ¿Vale? Pero hasta que hable de ti, tú te coges, te pones así con los dos bracitos y a jijiiji con John. Claro. Pero es que aquí ni el contenido de John es mejor que el de uno, ni el del otro, el del otro. Tú eliges. Esto es lo más democrático que hay en el puñetero mundo. Tú abres tu YouTube, te bajas la aplicación, te haces una cuenta si quieres y eliges el contenido que te da la gana. Hasta que no entendamos eso, y hasta que no entendamos que si se te va la gente, igual es porque estás haciendo un contenido que a la gente no le gusta o le aburre, entonces cogerás y tendrás que quebrarte la cabeza y decir, a ver, ¿qué hago? ¿Qué hago para que mi gente o la gente pueda venir a mi canal? En mi caso yo he elegido un camino. Aquí hay tres tipos que han elegido el suyo, pero que no hay ni uno mejor ni otro peor. Yo creo que, vamos, es que ya estoy un poco cansado del tema. Llamarle pancita a Walker, a Nick Walker, llamarle... Claro, cuidado, eh. Cuidado, cuidado porque aquí parece como que esto es redes. O sea, Valdivia es redes. Él lo pone, se sienta como si fuera Ponset y empieza aquí a teorizar sobre... No, tío. Si haces eso no te ve nadie. Valdivia lo único que ha hecho es coger a Andrés Montes y ha dicho, a ver, ah, Andrés Montes puso de fama a la NBA haciendo motes y haciendo gracias y haciendo tal. Vale, pues voy a hacer yo lo mismo en el culturismo. Eso es lo que ha hecho, eso ya está inventado desde hace ya por lo menos 20 o 30 años. Por genios, no por Víctor Valdivia, por genios. Y lo que ha hecho es, cuando le ha ido más o menos bien al canal, ha cogido, ha invertido su pasta y ha dicho, editores, creadores de carátulas, etcétera, etcétera, y ha puesto la pasta encima de la mesa. Y oye, con un par de huevos, porque hay que hacerlo, eh. Hay que tener un par de cojones para hacer eso. Ha hecho eso y se ha ganado su comunidad y sus visitas. También te digo, y esto lo puedo decir y a lo mejor me estoy colando, pero también os digo, dentro de la organización de la NPC está mal visto o no. Lo siguiente, por dar contenido de la NPC en directo, etcétera. O sea, te garantizo que como Víctor Valdivia, por ejemplo, le dé por ir a un campeonato, no va a ser precisamente bien recibido por la organización de la NPC, porque es otro sitio de primera mano. Y ya no de la NPC, de la IFBB Pro League que le tiene calado, porque para todo el mundo tiene que saber que Víctor Valdivia es el canal más importante todavía de culturismo en habla hispana. Y a esa gente no se le pierde una. No solamente no se le pierde una, es que yo también estoy fichado. O sea, y por otros temas que no tienen nada que ver aquí. O sea, fijaros si a la gente no se le escapa el tema. Entonces, a lo que yo voy es, lo que tenemos que hacer, yo creo es, cada uno, generar nuestro camino y si la gente decide vernos, se querrá decir que a lo mejor estamos haciendo las cosas bien. Luego hay otro tema, otro debático, en esto ya me callo, que es, ¿le estamos dando a la gente lo que la gente quiere o le estamos dando a la gente lo que nosotros queremos? Si yo cojo y sé que hablo de un vídeo de Jorge Tabet y, digamos, sé que me va a dar más visitas, por ejemplo, en estos días, que si hablo de cualquier otro culturista. Evidentemente. Es que todo el mundo quiere saber qué pasa con Jorge Tabet. Lo siento, es así. La realidad es así. Si queréis, cojo algún vídeo y algún vídeo de Terrell Lanzor. No va a llegar ni a mil visitas. Pero es lo que hay, tío. O sea, es que cada uno tiene que buscar su camino y no hay caminos ni mejores ni peores. Sois vosotros los que decidís quiénes son mejores o quiénes son peores con vuestras visitas. Punto.